Entonces, vamos a ver rapidísimo las pruebas para datos independientes de dos grupos. La versión no paramétrica es la prueba Udeman-Whitney, la versión paramétrica es la prueba Ted Stone para datos independientes. Entonces, rapidísimo, para la Udeman-Whitney, nos vamos a analizar pruebas no paramétricas, cuadros de diálogo antiguo, vamos a poner dos muestras independientes, vamos a ver si hay diferencia, por ejemplo, entre los que estudian pedagogía y los que no estudian pedagogía y la preferencia por el aprendizaje aplicado, por ejemplo. Entonces, la variable de prueba la pasamos arriba, que es aprendizaje aplicado, y la otra que sería, ¿cómo se llama? Si estudias pedagogía u otra cosa, en variable de agrupación y le ponemos exactamente. Le ponemos el grupo que es, ¿no? Entonces, pedagogía era uno y otros era dos. Le ponemos continuar y aquí tenemos la Udeman-Whitney o tenemos otras. Nosotros la que vimos fue la Udeman-Whitney. Vamos a darle en aceptar y nos dice aquí que el valor de Udeman-Whitney fue de Z menos 0.096 con una probabilidad asociada de 0.924. Entonces, no hay diferencia entre el gusto por aprendizaje aplicado dependiendo de si eres de pedagogía o de otra carrera. Lo podemos también correr esto, si me voy en analizar, pruebas no paramétricas, no en el cuadro de diálogo antiguo, sino en el cuadro de diálogo nuevo, en nuestras independientes. También yo puedo pasar, por ejemplo, aquí en campos, voy a pasar nuevamente aprendizaje aplicado aquí arriba y en grupos voy a pasar qué carrera, ¿dónde estaba eso? ¿Cuál es? ¿Qué semestre estudian? ¿Qué estudias? Aquí está. Y en configuración nos va a permitir aquí personalizar y poner que queremos la Udeman-Whitney. Le ponemos en ejecutar y ¿qué es lo que nos va a dar? Que también no hay. Es la misma, 0.926. ¿Puedo hacer algo para corroborarlo otra vez? Pues, en realidad, solamente es dependiendo de si necesitas el valor en prueba o no. Este no es corroborar porque es la misma prueba, simplemente te lo muestras a PCS de una manera diferente. Y el otro, que sería la test para datos independientes, sería en analizar, comparar medias, pruébate para muestras independientes y vamos a pasar en variable de agrupación que estudias, ¿qué valores podía adquirir? 1 o 2. Y vamos a pasar el aprendizaje aplicado en variable de prueba. Ahora, aquí, recuerden que nos va a salir una cosa peculiar, que es la prueba de la U. Vamos a ver qué es eso. Del EVEN de diferencia de varianzas. Le doy en aceptar y nos sale aquí. La media de pedagogía fue de 4, la media de otra fue de 3.8. Ahora, ¿esas diferencias son significativas o no? Cuando vemos primero la prueba 3.student, acuérdense que la prueba 3.student funciona normalmente si las varianzas de los dos grupos son similares. Entonces, por eso, si no, se tiene que hacer una pequeña corrección. Entonces, la prueba del EVEN primero se ejecuta, que es esta cosa que está aquí abajo, para ver si las varianzas de los dos grupos, del grupo de pedagogía y de los que no estudiaron pedagogía, son similares o diferentes. Aquí nosotros estamos viendo que no hay diferencias significativas en las varianzas. Si no hay diferencias significativas, leemos el renglón de arriba. Si hay diferencias significativas, leemos el renglón de abajo. O sea, aquí no hay diferencias porque es de .19. Entonces, nuestro valor T es de .466 con 30 grados de libertad y una probabilidad de .645. Si hubiera habido diferencias, tenemos que leer el de abajo y lo que se modifican son los grados de libertad. Sin embargo, aquí no hay diferencia en la probabilidad. En algunos casos, sí hay diferencia. Entonces, es importante considerar esto de la prueba del EVEN para saber si leemos el de arriba o el de abajo.